Melilla con bici, la sección quincenal de Melilla en la Onda, en la que los lunes daremos las claves para hacer de Melilla una ciudad más saludable, segura y amable. Melilla con bici, con José Emilio Pérez en Onda Cero. Bueno, aunque José Emilio no esté en el estudio con nosotros ni a través del teléfono, él siempre está presente en este programa y gracias a él conseguimos estas entrevistas y las podemos realizar en la sección Melilla con bici en esta ocasión con Pablo Limón, que es periodista del diario El País y autor del blog I Love Bici. Hola Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a charlar un ratito con Pablo León sobre su blog y sobre todo, sobre él como ciclista convencido, como activista a través de ese blog. Hemos visto algunas de las entradas, me han llamado la atención, pues aunque hay, me parece que desde hace un año aproximadamente no suben nada nuevo, pero por ejemplo la emoción de ir en bici, muy chulo, me ha gustado mucho. ¿Qué fue de la sostenibilidad? Bicis contra coches. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cuándo empiezas a escribir este blog y desde cuándo eres ciclista urbano? Pues el blog lo empecé hace cinco años y bien has dicho que hace un año se paró, bueno, pues porque bueno, los blogs del país cambiamos un poco, a mí me ha cambiado de sección y lo dejé un poquito de lado en el blog, pero bueno, sí que sigo escribiendo en el periódico de movilidad. Y bueno, son otras cosas, pero como he escrito mucho de bicis, de movilidad. Y yo empecé a ser ciclista urbano, pues bueno, siempre he tenido la inquietud, siempre quería ir en bici al instituto, pero mi familia se oponía. Luego cuando iba a la universidad al final me llevaba a la bici, pero yo estudiaba a las afueras de Madrid y bueno, pues tenía que combinarla con tren y tal. Y como el convencimiento absoluto llegó tras vivir un tiempo en Alemania. Yo me fui a Erasmus a un pueblito cerca de Frankfurt y allí empecé a usar la bici, como bueno, se usa cotidianamente. Y luego acabé viviendo tres años y medio en Berlín y bueno, pues allí mi medio de transporte era la bicicleta. Entonces cuando regresé a Madrid me pregunté, digo bueno, si en Berlín, en Frankfurt, en diferentes ciudades que he visitado o que he vivido, me puedo mover en bicicleta, ¿por qué no lo voy a hacer aquí en Madrid? Y entonces bueno, pues desde 2008 que volví, todos mis trayectos o la mayoría de ellos los realicé en bici. Y a partir de ahí, de ir en bicicleta al periódico, de que mis compañeros me veían, surgió la idea de hacer un blog de movilidad, hablando un poco de bicicletas. No se hablaba mucho de bicicletas en medios generalistas en esa época y yo empecé a contar un poco, pues bueno, todo lo que había descubierto que me inquietaba y sobre todo lo que veía que a la gente le inquietaba sobre las bicis. Cuando me veían llegar a un bar o a una reunión de amigos, bueno, y vienes en bici. Todas estas preguntas que te hace la gente recurrentemente, pues empecé a contestarlas un poquito a través del blog. Pablo, y como periodista, trabajando además en un medio de esa potencia como el diario El País, ¿tú qué crees que podemos aportar los medios de comunicación para fomentar la movilidad sostenible? No necesariamente en bicicleta, también peatonal. Bueno, yo creo que los medios, y yo creo que muchos lo han hecho y cada vez se hacen más, la oportunidad que tenemos es simplemente contarlo. Durante mucho tiempo parecía que la única manera de moverse o la manera más eficiente, más rápida de realizar tus trayectos cotidianos era en un vehículo de cuatro ruedas en un coche. Pero realmente no es así. Si te pones a analizar cifras, si te pones a ver el tiempo que tardas en recorrer un trayecto, el dinero que te gastas, pues parece que hay otras soluciones que son más eficientes, no solo para el medioambiente, no solo para la propia ciudad, sino para ti mismo, ya sea la bicicleta o el caminar, o sea el transporte público. Y los medios yo creo que lo que tenemos que hacer es contarlo, es hablar de ello y darle mucha visibilidad, porque hasta ahora mismo que la bicicleta, bueno, se ha puesto un poquito de moda y ha pegado un tirón, pero sobre todo lo que necesitaba mucho la bici y la movilidad sostenible era que se hablase de ella. En España no se hablaba de movilidad sostenible y creo que los medios dando espacios a esta manera de moverse, a invitarnos a pensar un poco por qué no nos movemos de otra manera, hacen mucho y hacen una gran labor. Y yo creo que la hemos hecho en todo este tiempo, en el tiempo que yo he vivido el blog, que he llevado el blog, ha habido muchos cambios en España con respecto a la movilidad y yo creo que los medios han sido clave a la hora de avanzar en unas políticas que defendieran de verdad la sostenibilidad y no simplemente un maquillaje de decir, bueno, vamos a defender la sostenibilidad. Entonces yo creo que esa es nuestra labor y ser muy críticos y analizarlo todo a fondo y dar herramientas a los políticos y a los ciudadanos para que vean que la movilidad sostenible nos interesa a todos y para que se vean obligados de alguna manera a aplicarla o animados a defenderla. Pablo, ¿a ti qué te aporta ir habitualmente además en una ciudad que uno piensa, Dios mío, Madrid, ese caos circulatorio, pero bueno, también se está apostando ahora por la movilidad sostenible, con ese sistema de alquiler de bicis, pero bueno, a ti en particular, ¿qué te aporta la bicicleta? ¿Y qué le dirías tú a nuestros oyentes, no solo nos escuchan en Melilla, sino a través de internet, nos pueden escuchar en cualquier lugar, para que la gente pues se lo plantease y empezase a coger la bici o por lo menos a dejar el coche? Pues mira, la primera, yo siempre lo digo, la bici lo primero que te aporta siempre es felicidad. Y no felicidad en un tono de, a lo mejor así más inocente o más, ay, que agradable es, sino felicidad real, ¿no? Cuando practicas deporte generamos endorfinas, bueno, pues hay gente que va al gimnasio, gente que incorpora la actividad física en su día a día, pero hay otra gente que no puede hacerlo por sus tiempos, por, bueno, por diferentes motivos. Entonces, la bici es ese ratito en el que tú estás tú solo con tu bicicleta, bueno, pues moviéndote por la ciudad, y al final estás haciendo ejercicios en darte cuenta. Entonces, cuando tú llegas al trabajo o cuando llegas del trabajo a casa, te has pasado, yo me paso casi 25 minutos media hora pedaleando, y es 25 minutos media hora en la que desconectas, en la que vas pensando en otras cosas, en las que vas dejando, si vuelves del trabajo, vas dejando el trabajo un poco atrás, y llegas a casa de otra manera, ¿no? Si has quedado con tus amigos, con tu pareja, o lo que sea, pues llegas de otra manera. Y al trabajo llegas igual, llegas como con otra energía, en lugar de haber ido en metro, o haber ido en coche, o haber ido, bueno, en, bueno, en metro puedes ir, no, puedes ir, como quieras, pero, pero si vas en coche y te comes un atasco, tardas más, llegas con mal humor, llegas otra manera, en cambio con la bici, siempre tardas lo mismo, has practicado ejercicio y llegas como con mucha energía y con mucho ánimo. Y luego también, aparte, la otra parte que decía, el incorporar la actividad física a tu día a día, ¿no? En lugar de, de, de tener que esforzarte o tener que buscar que está muy bien también, ¿no? Que le guste el deporte, que practique el deporte, pero es una manera de incorporar a tu rutina actividad. Entonces, bueno, pues mira, te ahorras gimnasio, no sé, pues siempre estás más en forma, estás más activo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hay, la bicicleta le aporta es como bastante felicidad, ¿no? Y bastante bienestar. Esto es mejor si vas en bicicleta. No sé si tú formas parte de algún colectivo ciclista, o sí que es el trabajo que realizan en una, bueno, en la capital, en una enorme ciudad como Madrid. ¿Qué te parece lo que se está haciendo? Pues no formo parte de ningún colectivo, porque, bueno, por mi trabajo como periodista tampoco no me he implicado en ninguno. Sí que he colaborado con muchos de ellos, con el blog les he conocido a casi todos, colectivos locales, colectivos nacionales como Conbici, conozco a Melilla Conbici a raíz del blog, hablamos mucho, conozco a gente de Las Palmas, conozco a muchos colectivos que, de hecho, también me han invitado muchas veces a ir a una charla o a conocerles, encuentros, y, bueno, creo que su trabajo ha sido, bueno, lo han esforzado un montón, muchos de ellos llevan peleando muchísimos años por la bicicleta, y gracias a ellos y a muchos estudios que han presentado y a muchos esfuerzos, tenemos ahora lo que tenemos. Y con respecto a Madrid, yo creo que desde la bicicleta pública ha habido un cambio radical, ¿no? Primero ha habido un cambio radical en la percepción del Ayuntamiento de la bicicleta, yo creo que ahora la considera como una solución de movilidad al fin, ¿no? Después de muchos años dejándola de lado, bueno, pues de repente entra dentro de sus planes de movilidad. Y la bicicleta pública, pues se instaló en Madrid y ha sido un éxito brutal. O sea, en un año se está usando un montón, se ven muchísimas más bicicletas en las calles, la gente que la coge, bueno, la bicicleta de Madrid es eléctrica, tiene un par de particularidades, tiene un par de cosas diferentes a otros sistemas públicos, y, bueno, al final esas particularidades les han dado fortaleza y han hecho que funcione. Entonces yo creo que ahora mismo Madrid, a pesar de no ser una de las ciudades líderes en movilidad ciclista, ha avanzado muchísimo, ha avanzado, te digo, lo que en los últimos, los ocho años anteriores no había hecho, en los últimos dos, sobre todo desde la bici pública, lo ha hecho, ¿no? Ha puesto, digamos, la flecha, o se ha puesto en la dirección de avanzar en el uso de la bici. Y Madrid tenía muchas ganas de bicicleta, se notaba. Y este cambio, Pablo, ¿tú a qué crees que obedece? A que, lo que decíamos antes, colectivos o incluso ciudadanos particulares han estado como empujando a la Administración para que por fin hiciera algo, o porque la Alcaldía de Madrid por fin ha dicho, bueno, esto tenemos que empezar a cambiar las cosas, porque realmente todos vamos a seguir, a salir ganando, si hacemos de Madrid una ciudad más sostenible. Hombre, yo creo que ha habido, ha sido un poco doble, ¿no? Por un lado, los colectivos llevan mucho tiempo hablando con el Ayuntamiento, haciendo esfuerzos por presentar planes y propuestas que no siempre se les han recogido, se les ha hecho caso, y de repente hubo un cambio en el Ayuntamiento de Madrid, llegó la alcaldesa a una botella y con un equipo, y gente de este equipo creía firmemente en la bicicleta, ¿no? Desde la directora general de Sostenibilidad y Movilidad, Elisa Barahona, con un montón de técnicos, que de repente han visto que Madrid no podía estar a ese nivel de desarrollar la movilidad ciclista, viendo lo que estaba pasando en Barcelona o en Sevilla, en Londres, en Berlín, en Nueva York, en París, ¿no? Entonces Madrid, como una capital del mundo, una capital, bueno, pues una metrópolis, tenía que avanzar en eso, y entonces se han puesto las pilas, se pusieron a trabajar en ello, y yo creo que, bueno, pues avanzaron bastante, han dicho muchas cosas, y ha tenido mucho que ver el impulso político, sin duda. La bicicleta necesita a los políticos, y necesita a los políticos que la vean no como un tema ideológico de izquierda o derecha, sino como una solución a los problemas de movilidad de una ciudad. Pues Pablo, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos, por cierto, a los oyentes que busquen en internet el blog I Love Bifi, de Pablo León, porque tiene unos artículos muy interesantes. Gracias por haber estado con nosotros, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pablo.